Reporte 100 Estamos por hacer un enlace con el presidente nacional del Partido Acción Nacional, Marco Cortés Mendoza, que se encuentra en Hermosillo, justamente, vino a Hermosillo, estuvo ayer en algunos eventos del Partido Acción Nacional en Sonora con el dirigente Gildardo Real. Marco Cortés, buenos días, ¿cómo está? Qué gusto saludarte, muy buenos días aquí en Hermosillo, en dos eventos muy importantes que hicimos, como bien dices, con nuestro amigo y jefe estatal Gildardo Real. Uno tuvo que ver con una actividad del Partido Acción Nacional en el cual, de manera altruista, se llevó a la colonia Los Olivos diversas actividades como corte de cabello, como atención médica, asesoría jurídica, también ropa para que la gente que pudiera reutilizarla se la llevara de forma gratuita, juegos para los niños, la verdad que actividades donde Acción Nacional dice con claridad que está aquí, que está trabajando y está cerca de la gente. La segunda que tuvimos tuvo que ver con algo que pone el ejemplo, y se deben de sentir, por cierto, muy orgullosos, que pone el ejemplo a nivel nacional, porque es el primer ayuntamiento en todo el país, el primer municipio que impulsa una flotilla y además muy amplia de 220 vehículos eléctricos, 100% eléctricos, donde su carga eléctrica también es limpia porque será a través de paneles solares, vehículos eficientes en su mantenimiento, sigilosos porque no hacen ruido para poder acercarse a los diferentes lugares y que harán que entonces en Hermosillo tengan una policía mejor equipada, más eficiente, más cercana, no contaminante y más barata, poniendo el ejemplo al resto del país. Y ahí es donde se deja claro que el PAN no solo se queda en los dichos, en las promesas, este fue un compromiso de Tony Nastiazarán y ahora es un compromiso cumplido y también de Acción Nacional, de avanzar hacia las energías limpias. Y del PRI, Marco Cortés, también, me imagino, porque usted estuvo en este evento como dirigente internacional del PAN y hace unas semanas Antonio Nastiazarán estuvo en una reunión del Consejo Político y de los consejeros del PRI, entonces ya no se sabe si es un gobierno PRIista o PANista, es un gobierno PRIANista, me imagino. Es un gobierno de coalición, pero yo te puedo decir que en Acción Nacional nos sentimos muy satisfechos de haberlo tenido porque, como tú muy bien recuerdas, es un gobierno que, si vienes de la coalición, fue siglado el candidato, fue propuesto el candidato por Acción Nacional. Sí, aunque Toño tiene su carrera de más años en el PRI, Marco. Marco Cortés, Lili Tellez estuvo con usted y es yapanista, Lili Tellez, ¿ya se afilió al Partido Acción Nacional? Después de una profunda reflexión, después de ver que acá en Acción Nacional sí encuentra su visión, sus objetivos, que logró una plena identificación con los compañeros y compañeras senadoras de la República, es que finalmente platicamos y toma la decisión de afiliarse al Partido Acción Nacional. Lili es una mujer valiente, echa para adelante, que representa y lo hace bien a todas y todos los sonorenses, pero particularmente a todas y todos los mexicanos, porque le dice al Presidente de la República con absoluta claridad lo que estoy seguro que mucha gente que nos está escuchando quisiera decirle desde la tribuna. ¿Cómo le hizo Lili para cambiar su opinión del PRI y del PAN? El 11 de junio de 2018, cuando era candidata al Senado por Morena, publicó en su cuenta de Twitter, la crisis de violencia es consecuencia de la corrupción e incompetencia de los dos partidos que han gobernado PRI y PAN. Y luego otro tuit, créame, don Ángel, somos muchos, me imagino que a don Ángel Verdugo se refiere, somos muchos los sonorenses que ya no queremos PRI ni PAN. Bien, ¿cómo le hizo Lili para estar con el PAN si antes pensaba que eran ustedes lo peor? Yo te diría que todo mundo puede creer muchas cosas, pero a veces las crees sin acercarte, sin vincularte. Pero ahora que Lili se vinculó, se acercó y conoció a Acción Nacional desde dentro, desde su bancada, lo que proponemos, y lo digo con claridad, no somos perfectos, sin lugar a dudas, no lo somos, pero por mucho somos mejores que las otras ofertas, opciones políticas. Y por ello es que Lili, en esa imperfección, pero en ese contraste donde somos por mucho mejores, decidió sumarse con Acción Nacional. Sí, no fui caballo de Troya, y no soy el caballo negro, pero si me toca correr en la próxima, seré el caballo que alcanza y gana. ¿Será su candidata a la presidencia por el Partido de Acción Nacional, Marco Cortés, Lili Tellez? Es una gran opción, es una mujer valiente y decidida. Sí. Y es una opción que estará en la jugada y donde nosotros claramente vemos que el PAN tiene buenas alternativas. Te pongo ejemplos, Maru Campos, gobernador de Chihuahua, Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, Mauricio Curi, gobernador de Querétaro, Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, todos ellos tienen realmente... Sí, ¿por qué nunca menciona usted a Damián Cepeda, Marco Cortés? ¿Por qué no menciona nunca a Damián Cepeda porque nunca lo menciona y él ya dijo que también quiere? Pues mira, esa es la ventaja que tiene el PAN, que tenemos reglas muy claras, que tenemos opciones muy buenas y que todas estas van a tener en su momento que registrarse, que participar y eso nos... ¿Pero a usted no le gusta a Damián? Porque nunca lo ha mencionado a Damián y es un senador importante que ha tenido, fue dirigente nacional de su partido. Lo que a mí me gusta es que en el PAN tengamos tantas y buenas opciones, opciones que no solamente sean conocidas, sino que sean serias y que además tengan experiencia para gobernar, como es el caso de los gobernadores. Tenemos realmente en acción nacional muy, muy buenas opciones, no solo para ir a competir, no hombre, es para ir a gobernar bien, ganar y gobernar bien y corregir el rumbo de México. ¿Cómo le harán para que Lili Telles sea fiel al PAN, conserve su fidelidad al PAN? Porque pues estuvo en Morena, fue candidata de Morena, derrotó a Antonio Astiazarán, candidato del PAN al Senado en 2018, y vaya que le puso una paliza en el debate a Antonio Astiazarán, en el debate de los candidatos al Senado, lo acusó de corrupto, lo acusó un montón de cosas, Lili Telles, pero ahora pues ya, digamos que a conocer al Partido de Acción Nacional, ya tiene otra opinión del PAN. ¿Cómo le van a hacer para que se mantenga? Imagínense que Lili gane la presidencia por el PAN, ¿cómo le van a hacer para que no se vaya a ir a otra parte? Pues ya se fue de Morena, está con ustedes, ¿cómo le van a hacer para que Lili sea fiel al PAN? Esto no es un asunto de lealtades, porque aquí en Acción Nacional no queremos la lealtad ciega que se ve en las bancadas morenistas, en donde votan lo que el presidente les pide, aunque esto sea inconstitucional, aunque sea claramente ilegal. Las lealtades ciegas morenistas que tiene el presidente no le sirven a nadie. Nosotros queremos personas con criterio, con valores, con firmeza, no con lealtades ciegas, con convicciones firmes. Eso es lo que buscamos. Sí, Lili, ¿es eso? Tenemos a una mujer que nos ha demostrado convicciones firmes, la capacidad, el valor y la decisión para decir las cosas por su nombre y sin tapaduras. Sí, y en materia legislativa, ¿cuál ha sido la mayor aportación de Lili Telles? No digamos sus posicionamientos, pero dígame, ¿alguna propuesta legislativa, alguna iniciativa de ley que haya presentado Lili Telles y que haya propuesto alguna política pública y que se haya aprobado por el Senado? Como senadora, ¿qué ha hecho? Vamos a dejar los posicionamientos que son muy buenos, porque es muy buena para hablar. Es que ahí está cayendo en una trampa. La mayor responsabilidad que tiene un legislador es posicionar, es hablar. La mayor responsabilidad que tiene un legislador es representar y darle voz a los que no tienen voz. A ver, no se trata de hacer leyes y quitar leyes y modificar. Claro que en todas las que ha estado participando, ya ella podrá dar puntual detalle. Pero lo que yo te puedo decir, porque yo he sido senador y he sido legislador, diputado federal también, lo que yo te puedo decir es que la mayor responsabilidad que tiene un legislador es hacer que la voz de a quienes representa se escuche. Es levantar la voz, es darle voz a quienes no tienen voz. Y eso Lili lo ha hecho con Cres. Sí, Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, ya ha mencionado usted a varios posibles nombres que pudieran convertirse en candidatos a la presidencia. ¿Irán con el PRI en el 24? Salta mucho por ver. Tenemos hoy por hoy que darle resultados a México desde la coalición. Hoy por hoy tenemos que hacer que la coalición va por México, cuide nuestra constitución, cuide la libertad, cuide al INE, cuide las instituciones. Cuando todo esto siga ocurriendo, es algo que sin duda será una seria posibilidad. Ya llegará el momento en el que recuperemos la libertad y las instituciones no estén amenazadas y volvamos a competir porque tenemos claras diferencias. Llegará el momento en que se restablezca el orden y cada partido juegue por su lado. Pero mientras haya una amenaza institucional como la que hoy tenemos, de regresión y de destrucción como la que hoy tenemos, los que más allá de ser panistas, o priistas, o paradistas, nos digamos mexicanos, tenemos que cerrar filas para cuidar a nuestro país porque no tenemos otro. ¿Marco va a votar el 10 de abril? Por supuesto que no, es una gran farsa. Es morena, son los cuervos de la nación los que juntaron las firmas para la tergiversada revocación de mandato, hoy en ratificación de mandato. Es un acto, un espectáculo absolutamente egocentrista en el cual no le podemos hacer el juego ni el caldo gordo, que por cierto, nos va a costar más de mil setecientos millones. ¿Pero qué tal si toda la oposición se juntara y toda la gente que está en desacuerdo con López Obrador votara y lo sacaran del mandato? ¿Qué tal si ese dinero mejor lo usáramos? ¿No es la oportunidad? No, pues ya está aprobado, de todas maneras se va a gastar. ¿Por qué no es la oportunidad para que saquen a López Obrador de la presidencia? No, a ver, él fue electo, si recuerdas, por seis años. Y ahí es donde él finalmente tiene que cumplir, porque hasta el momento no ha cumplido en absolutamente nada. No hay un solo indicador en ninguna materia en la que podamos decir con claridad que hay un avance concreto para México. Pero históricamente la propuesta de revocación de mandato era una propuesta del Partido Acción Nacional antes, ahora ya no están de acuerdo. No te equivoques, no es cierto que sea así. No, no la de la actual presidencia, la actual presidencia la puso Morena, pero me refiero antes, aquí en el Congreso local, me acuerdo que Gildardo proponía la revocación de mandato, este mecanismo para que los ciudadanos pudieran quitarle la titularidad del Poder Ejecutivo a un gobernante que ya no quieren o a un presidente municipal que ya no quieren. En su momento el Partido Acción Nacional lo ha promovido. La figura de revocación de mandato es la que se supone que empodera al ciudadano que por pérdida de confianza quiere quitar a un gobernante. Aquí el tema es muy simple. ¿Quién juntó las firmas? Los cuervos de la nación, las estructuras de Morena, el gobierno federal. ¿Quién la promueve? El gobierno federal, el presidente de la República y el partido de Morena. ¿A quién le haría el juego la gente si va a participar en esta? Pues al presidente, que no quiere asumir que ya es jefe de Estado, él quiere seguir en campaña. Ponen espectaculares de manera absolutamente ilegal, porque tú lo sabes que la ley no lo permite. Cambian la ley a su antojo cuando ya estamos en pleno proceso electoral. Es como a la mitad de un partido, cambiar las reglas del juego del mismo. Bueno, todo eso es lo que están haciendo. Entonces, nosotros lo hemos dicho con mucha claridad, que no caigan en el juego, que le exijamos al presidente que cumpla. Sí, hablando de lealtades, hablando de lealtades, Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, para que pase la reforma eléctrica necesitan votos de la oposición, para que pase la eventual reforma electoral que plantea, que ha dicho el presidente, para desaparecer el actual INE y hacerlo, sustituirlo por otro mecanismo. Necesitan votos de la oposición. ¿Usted confía en la fidelidad del PRI hacia la alianza? Es decir, que todos los PRIistas van a votar en contra de la reforma eléctrica y en la futura presentación de la reforma electoral, que todos los PRIistas van a votar en contra de la reforma electoral? A ver, yo nuevamente creo que hay que acotar lo de fidelidad. Esto no es de fidelidad, esto es de convicciones. Ya te lo comentaba hace un momento. Creo yo primero que nuestros legisladores de Acción Nacional, todos, van a estar firmes, decididos, a decir no a esa reforma restrictiva, regresiva, que afecta a los mexicanos por contaminante, porque ahuyenta la inversión. No hay una sola cosa que dé ventaja, porque además la primera energía que se consumiría sería la de la Comisión Federal. No importa que sea más cara y no importa que sea más contaminante. Entonces, los de Acción Nacional están, por supuesto, más que puestos. Los otros partidos hemos hecho un claro compromiso y refrendo del mismo, público y privado, en donde no iremos con esa reforma destructiva y regresiva del gobierno morenista. Y por lo tanto, esa reforma no va a pasar. ¿Qué es lo que hemos acordado? Presentar una contrapropuesta nuestra de reforma legal que haga que la gente realmente pague menos en su recibo de energía eléctrica. ¿Este cómo se consigue? Se logra cuando tú impulsas, como lo está haciendo, por cierto, Toño Estiazarán, la generación de energía eléctrica a través de paneles solares en casa habitación, y estos son subsidiados por el gobierno para que se puedan instalar en el consumo básico. Si todo el dinero que se le entrega anualmente a la Comisión Federal de Electricidad para el subsidio de la luz se destinara a paneles solares de generación de energía en casa habitación de consumo básico, estaríamos logrando de manera muy importante una reducción en lo que paga la gente en su recibo de luz. Y eso es lo que tendríamos que hacer. Y además tendríamos que darle la bienvenida a todas las energías limpias y renovables con certeza a la inversión y a la generación de empleo. Sí, pero esto está en manos del PRI, definitivamente. No, yo lo que te diría es que hemos acordado, primero, votar en contra de esta reforma, y segundo, presentar una contrapropuesta que logre que la gente pague menos en su recibo, que vaya hacia las energías limpias y renovables, que dé certeza a la inversión para generar empleo. Entonces, acordamos, votar en contra de la destructiva reforma energética del gobierno morenista y presentar nuestra alternativa. Ayer Lili no se presentó a la votación importante en el Senado, por cierto, me estoy acordando, Marco Cortés, donde iban a citar a comparecer a los funcionarios del Tren Maya. Pues, ¿qué pasó ahí con Lili? Ah, estoy enterado porque estoy en el chat de los senadores de Acción Nacional y se disculpó por tener un problema de salud en su espalda. Muy bien. Pues a ver si no tiene problemas de salud después, cuando sea candidata de ustedes y los deje abajo. Bueno, Marco Cortés, muchas gracias. Amigo mío, un gusto saludarte. Abrazo fuerte. Hasta pronto. Presidente Nacional del PAN, Marco Cortés Mendoza.